Música Hay peligro, hay peligro, hay peligro más requerida en la fundición La gente como no boba, acuarte al telefonio, aló ¿Quién llama? Deme en el 1-02-530-422 Traigan la ambulancia porque hay peligro, peligro en la calle 2 Hay peligro, hay peligro, hay peligro más requerida en la fundición Aló ¿Quién llama? Paco de niñera, dene en el 2 Dejen el 1-02 Traigan los bomberos porque hay peligro, peligro en la calle 2 Hay peligro, hay peligro, hay peligro más requerida en la fundición Hay peligro, bien habla, coña Juana se murió Palomita me mando yo ir Traigan la ambulancia porque hay peligro, hay que saber que la quiero yo Hay peligro, hay peligro, hay peligro más requerida en la fundición La ambulancia porque hay peligro, hay peligro, hay peligro más requerida en la fundición La ambulancia porque hay peligro, hay peligro más requerida en la fundición Hay peligro, hay peligro, hay peligro más requerida en la fundición Pero ¿Quién habla? Paco de niñera, dene en la estación Y en esa esquina, vivo yo Traigan los bomberos porque hay peligro y se quema la calle 2 Hay peligro, hay peligro, hay peligro, hay peligro más requerida en la fundición Bueno lo siento, ya se acabó Con esta plena ya yo me voy Traigan los bomberos porque hay peligro, peligro en la calle 2 Hay peligro, hay peligro, hay peligro, hay peligro más requerida en la fundición Hay peligro, hay peligro, hay peligro, hay peligro más requerida en la fundición